Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escucho Y diré Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Solitario sin su cariño Me muero Ay guitarra Tú que te apretas Junto y mar Mi quebranto Que recibes en su madero Mi llanto Era conmigo Si no la vieras Volver Volver Maestro Hola, muy buenas noches amigos ¿Cómo están? Soy Tami Solórzano Bienvenido a tu programa Hablando con el Artista Esta noche me encuentro Con un invitado de lujo Al fin en nuestros estudios Claudio Lozano ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchas gracias a ti Tami Gracias Carlitos Maestro Maestro en la guitarra A ti Tami Pues a toda la familia A la producción A todos ustedes Desde que llegamos Pues me he sentido en casa Feliz de estar aquí Como tú dices Al fin Después de tanto rogarte No, yo creo que Era justo y necesario Ya Hoy día es un día Muy especial para mí Pues hace un par de horas Acabo de recogerlo a mi hermano Quien es El pionero en mi carrera Quien ha estado luchando conmigo En esto de la música En esto del arte Y este día tan especial Y tan feliz Pues estar aquí también contigo Que lindo Claudio Ahora nos vamos A las preguntas Nos vamos Nos vamos a las preguntas Claudio Después de toda esta trayectoria musical Que has tenido A lo largo de tu carrera Cuéntame Que recuerdas de tu niñez Como empezó Todo este amor al arte Sabes que es una pregunta Que yo creo que Como que Los lugares donde he estado Presentando mi música Y golpeando puertas Es como que Se han puesto de acuerdo Y me han hecho la misma pregunta Entonces He llegado a contar La misma El mismo recuerdo Yo Vestido de charrito En la escuela Miguel Refrío Número 2 de Loja Canté la primera canción Que se llamaba Cielito lindo Ahí empieza Toda esa pasión Esa energía Ese amor por la música Y paso a paso Pues Con altos y bajos A veces Más bajos Que altos Pero La música empieza así Empieza Con mi familia El apoyo de mi familia Con escasos recursos Tal vez porque No veníamos De la gran cuna de oro Pero sin embargo El talento estaba ahí Y seguíamos luchando Con mi hermano Que también es Él es artista Pues Hasta que Hasta que Despierta ya en mí La composición Después Tuve un poco De caídas Que fui bajista En grupo Me sacaron De ese grupo Tuve como una Depresión musical No quería saber Nada de la música Sin embargo Cogí la guitarra Empecé a tocar Y a los 14 años Empecé a componer Ya lo que es La primera canción Y así vinieron Ya todo lo que Es la música Para mí A medida que Te has ido formando Tengo entendido Que en Ecuador Perteneciste A algunas orquestas Musicales Bandas Cuéntame un poquito Sobre esa trayectoria A ver Después de que tuve Una gran Una gran experiencia La digo gran Es porque A los 16 años Ya una de las canciones Que hice Con un grupo Allá De balada Pop Sonó Número uno A nivel de lojas Amor el oro Estuvimos en Suyana En Perú Parte del sur De Ecuador Y norte de Perú Entonces Decidí hacer vida De orquesta Tropical En Quito Y fui a la Catleya Band Estuve en la James Band Con Jane Lord De Hierbabuena Y también fui Uno de los cantantes Líderes De Bataola De Bataola Orquesta Entonces ahí Empieza vuelta A la pasión Musical mía Por la música Tropical Y luego de eso Pues retorno A Aloha Y a montar Mi propia orquesta Junto a mi hermano ¿Qué te enseñó? De todo eso ¿Qué te enseñó Esto profesionalmente Y personalmente? Yo creo que Una de las palabras Que siempre me las decían Los líderes Y que en ese entonces Eran mis jefes Y maestros De la música Era La humildad Y el estar estudiando Todos los días El respeto al escenario El ensayo Y yo creo que Todo eso Se unía En una sola palabra Que era La constancia La constancia Y el no decir no Y el no decir no El estar ahí Siempre todos los días Así no Así no pasa nada Pero estar 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 Y eso fue Una gran escuela Que aprendí allá En las grandes orquestas Que tiene Ecuador ¿Cómo te fuiste dando campo A ser solista? Cuéntame un poco de esto Bueno Pues después Después de crear La Habana Allá en Loja Antes de las orquestas Ya era Ya quería ser solista Después otra vez Reyes a las orquestas Nuevamente me puse En la casa Con mi hermana Y estaba en el va y ven Pero hasta que yo digo Mi hermano el menor Pues que Que está Y ahora aquí conmigo Él es uno de los Que estaba más Más centrado Siendo el menor Era más centrado Pero me decía Bueno Yo creo que Algo tiene que pasar contigo Y Y Claudia Lozano Tiene que ser Claudia Lozano Entonces Me di cuenta que sí Que en realidad La gente se sentía A gusto con ese carisma Que yo tenía Con el show que yo daba Nunca he dejado De presentarme con banda Con orquesta También lo hago con pistas Pero nunca he dejado De estar siempre ahí Acompañado de los Músicos De un coro E igual lo hago Con mi hermano Pero ya ahora Como solista Es como que Trato de De hacer lo que más Me gusta a mí Pero siempre estoy Con un equipo de trabajo Que me dice Esto sí Esto tal vez O esto no Te resultó difícil ¿Cómo era ese medio En Ecuador? Bueno Que lo extraño Lo extraño muchísimo No te voy a decir Difícil Tal vez por el hecho De que No había Muchas oportunidades Y plazas Para demostrar Lo que uno tenía Sin embargo Nosotros fuimos siempre De los De los necios Y atrevidos De estar golpeando puertas Me acuerdo yo Con 20 años 19 años Ya hablando Con gerentes de banco Y todo así Vendiendo cosas grandes Que a veces Ni las teníamos Pero tratando De estar ahí Trabajando 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 Y yo creo Que lo difícil Lo difícil fue Que tal vez Uno no contaba Con un presupuesto O un capital Como para ya Explotar Industrialmente En la música Así De esa forma grande Pero Siempre Siempre trabajando ¿Qué opinas De la competencia Claudio? Yo creo que Necesitamos todavía Más competencia Para seguir trabajando Más fuerte Y a mí Hubo un tiempo Que sí me preocupé No te voy a mentir Sí me preocupé De la competencia Y ese tiempo Y ese tiempo que me Me preocupé De la competencia Fue el tiempo Que menos hice El tiempo Que más me detuve El tiempo Que menos cosas Pasaron Y el tiempo Que menos cosas Se dieron Porque tal vez Me pensé a preocupar De un poco De lo que hacían Los demás Y no de lo que Tenía que hacer yo Sin embargo Hoy en día Yo creo que Todos tienen Lo suyo Yo tengo Lo mío Aquí en día De su público Exacto Y bueno Tampoco somos Madrita de oro Para todo el mundo Pero es necesaria La competencia Es necesaria Cuéntame Cuando decidiste Viajar a este país ¿Cómo fue Ese proceso? O sea Decidiste Que ibas a ser músico O dijiste Bueno Yo voy A ese país Y yo voy a levantar Bandera ecuatoriana Y yo voy a ser Un músico De verdad Bueno Ya era Ya era un músico En Loja Ya en Ecuador En Quito Ya me dedicaba 100% No hacía nada más Que mi música De jueves a domingo Pasábamos Tocando en todo lado Diferentes lugares Ciudades incluso La venida acá A este país Es un poquito difícil Porque yo vine Por una gira Que me invitaron Pero a la vez Yo vine porque Yo tengo una nena De 6 años Y mi hija Nació aquí Hace 6 años Nosotros vivíamos En Ecuador Y sin embargo Ella tuvo unos Problemitas En cuanto a De salud Entonces la decisión Era venir a hacer Atender y regresarnos Sin embargo El tratamiento Era un poquito Fuerte Y complejo Y la decisión Estaba O yo De regresarme Con mi hija Así atendida A medias A seguir mi sueño Mi música Porque me vine En el auge Más grande De mi carrera Ya había Justo estaba Un mes De haber He hecho el opening Del concierto De Marco Antonio Solís En un estadio Fue increíble Y se venían Cosas grandes Entonces Decidí Mejor mi familia Y dejar un tiempo La música Dejé 2 años La música Pero no fue No fue nada Fácil Es bonito Recordarlo Por las cosas Que hice Pero Prefiero Dejarlas ahí No En la hora Que estoy viviendo Ahora En tus proyectos Musicales Cuéntame Cuántos temas Tienes grabado Ahora Háblame un poquito Sobre tus proyectos Bueno Como Claudio Lozano Justo ahora Tengo grabado Ya al aire En todas las plataformas Musicales Como Claudio Lozano Tres temas Es Mujer La letra es de José Lito Gallegos Me voy Es una bachata Hermosa Que le hicimos Junto a Alfonso Callón La letra y música Es de mi autoría Y ahora Estamos promocionando El tema Me vas a extrañar Que es una canción De banda MS El compositor Es Horacio Palencio Muy lindo Por cierto Había lo escuchado Gracias Es un mexicano Muy muy exitoso En la composición Y la hicimos Junto a Omar Ramos En Quito Hubo la masterización Fuera de Ecuador La voz Montamos acá En Manhattan En Premier Studios Y quedó Un trabajo Que la gente Le está gustando Y ahora vamos Con el video oficial ¿Qué te parece Si invitas A todos Los televidentes A ver tu video? Yo los invito A ver Amigos Con mucho cariño La canción Me vas a extrañar Búsquenla En YouTube En Facebook En todas mis redes sociales Síganme como Arroba Claudio Lozano NY Y espero que les guste Este tema Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Rijos! ¡Rijos! ¡Ja, ja! ¡Dale, mambo! ¡Woo! ¡Joo! Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía ¡Dale, mambo! ¡Joo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes? 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 burst nothing? Claudia and Mitchell. ¿Sabes? образовadora de Click on, ¿Sabes? ¿Sabes? eres una mujer increíble y me da gusto que estés aquí y creo que personas como tú nos sirven mucho a nosotros los artistas, a ti, a todo el equipo de producción al maestro Carlitos que se pasó el día de hoy, por fin lo conocí soy su fan soy su fan la vida nos puso acá porque con Carlitos se dio una vez que conversábamos acá en Camerinos conversábamos que teníamos que haber tocado en Ecuador y él apisaba muchos escenarios donde estaba mi hermano y la vida nos pone aquí, entonces es muy chiquita este círculo que se llama tierra, pero aquí estamos muchas gracias a todos ustedes a todos ustedes muchísimas gracias amigos televidentes gracias una vez más por su sintonía esto es Hablando con el Artista ¡Suscríbete! 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 Hablando con고 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!